Listo, entonces vamos a dar inicio al quinto tema, en este caso otro temita más con referencia a la producción del café, vamos a hablar sobre el secado, ya habiendo visto un poco sobre procesamiento, fermentación y demás, vamos a entrarnos a esta última etapa de proceso en finca que es el secado y no por eso es menos importante, todo lo contrario, de hecho es uno de los temas que más controversia ha causado en toda la industria, es un tema con muchísimas variables, con muchísimos experimentos de lo cual pues vamos a hablar en un momentico, entonces esta clase igual que las demás van a estar disponibles en Patreon para que puedan acceder próximamente ahí a Patreon, entonces hoy vamos a empezar a ver lo que es el secado, sus características y qué tipos de secado existen, vamos a estar hoy Víctor Londoño y mi persona hablando de este tema, entonces primero que todo pongámonos como siempre en contexto, vamos a hablar de qué es que se trata eso de secar café, pues ya hemos visto que el contenido de humedad de la cereza del café más o menos oscila entre un 50-60% del peso total, dependiendo pues el tipo de fruto y las condiciones, ahora las cerezas que ya están secas contienen más o menos entre un 15 a un 25% de humedad para que el grano de café pues pueda ser embodegado y posteriormente comercializado, la cuestión acá es que necesitamos que el grano, el grano de café tenga o reduzca su humedad hasta el 12 o 15%, hasta el 11 o 12% que no me escuchas, espérate a ver, ahí, me escuchas, me, que, lo dejé de escuchar cuando dijiste lo de contenido de la cereza en secado que era un, ok, pero porque se cortó o, pero porque, ah ok, que raro, que ya esté pegado, que mal, bueno, está bien, entonces me voy a devolver hasta esa parte, ¿listos? Entonces estamos hablando de que el contenido de humedad de una cereza del café normalmente está entre el 50 a 60% del peso total y como lo he estado diciendo dependiendo del tipo de fruto y de las condiciones expuestas cuando una cereza se seca llega a tener una humedad entre el 15 al 25% para que el grano de café que es lo que necesitamos trabajar llegue a estar correctamente almacenado y no se vaya pues a ver afectado por bacterias, microorganismos, por algunas cosas que vienen con la excesiva o muy poca humedad ahora, ¿qué necesitamos nosotros? o ¿cuál es el objetivo, mejor dicho, al que debemos llegar con el grano de café? con la semilla del café, necesitamos bajarla al finalizar el proceso a un porcentaje entre 10 al 12% donde su correcto, correcto puede estar en el 11% que sería el mejor de todos ahora, el principal factor al que influye la calidad del café, digámoslo así, almacenado es la humedad los granos húmedos constituyen un medio ideal para que se desarrollen microorganismos algunos insectos y demás, entonces por eso es que la humedad debe ser correcta esto es algo que se ha estudiado para todos los productos agrícolas con los que trabajamos normalmente llámese cualquier grano, pasa por este tipo de proceso y por la misma estabilización solo que cada grano tiene una estabilización distinta y un porcentaje de humedad distinto llámense granos de garbanzo, fríjoles, lentejas, lo que sea, también tienen un grado de estabilización o si no, no los podríamos encontrar en bolsas o en paquetes en el supermercado como normalmente sucede estarían podridos o estarían germinándose o estarían pues en mal estado, ¿no? el café no es la excepción y tiene el mismo tratamiento, por eso es que hablamos de una humedad relativa específica que debe tener, entonces, ¿en qué consiste el secado? el secado consiste en retirar por medio de la evaporación el agua de la superficie o sea, tratar de evaporar la mayor cantidad de agua que se pueda y aquí tenemos varias cosas que van a influir, la rapidez del proceso depende de muchas cosas la velocidad del aire, la temperatura, las características del grano bueno, varias cosas, ah bueno, el tipo de secado que estoy utilizando si estoy secando en una marquesina o al sol directamente o estoy secando en una cama africana todo esto es importante ahora, ¿qué factores son los que influyen en la velocidad del secado? pues aquí vamos a ver que hay algunos factores que influyen directamente en la velocidad del secado la temperatura del secado la humedad relativa la temperatura las precipitaciones o lluvias y la amplitud térmica vamos a ampliar un poquito estos temas entonces, cuando hablamos de la temperatura del secado pues hablamos de que hay propiedades de la materia en este caso y hablamos de que el café pues no es la excepción y tiene también un contenido de agua almacenado dentro lo cual va a requerir de temperatura para que en función de esa misma vamos a ver una evaporación o una migración de esa cantidad de agua hacia afuera entonces la temperatura del secado es una función cinética la podríamos llamar de esa manera una función de energía cinética en donde el grano está teniendo una ¿cómo decirlo? sí, un ciclo de evaporación digámoslo así del agua para poderla evacuar entonces eso es lo que hace referencia a la temperatura del secado luego estaría la humedad relativa del ambiente entonces aquí es donde entramos a analizar la cantidad de vapor de agua que puede estar contenido en el aire ¿sí? bueno, eso es lo que llamamos humedad absoluta ¿no? y la máxima cantidad de vapor de agua que se puede contener a esa misma temperatura es lo que llamamos humedad absoluta de saturación estos valores son los que afectan lo que llamamos humedad relativa del aire esto es importante porque si tenemos una alta humedad relativa en el aire va a ser mucho más difícil evacuar el el vapor de agua de dentro del grano hacia afuera mientras que si tenemos un ambiente un poco más seco puede ser un poco más fácil pero excesivamente seco puede pasar todo lo contrario que sequemos demasiado el grano o que nos nos dé una lectura falsa también de humedad en la que podemos tener una humedad al 10 o 11% cuando en realidad puede estar un poco por debajo por la sequedad del ambiente luego ahí tenemos es la temperatura entonces la temperatura es la medición de energía de calor digámoslo así que podemos captar en este caso del ambiente es muy difícil de controlar la temperatura del ambiente es algo con lo que tenemos que convivir con lo que tenemos que aprender a gestionar y es importante porque puede llegar a generar grandes defectos físicos y químicos en el grano los cambios bruscos en la temperatura y uno como procesador de café o como caficultor debe saber gestionar la temperatura saber qué hacer cuando hay algunos cambios de temperatura luego están las a ver las precipitaciones las precipitaciones que hacen referencia a la cantidad de lluvia básicamente eso cómo se mide se mide con un pluviómetro y se puede expresar en unidades de en cantidad de milímetros anuales entonces la cantidad de lluvia va a influir en qué tan húmedo pueda tener yo el ambiente cuando tengamos cambios entre lluvias a temperaturas altas ahí vamos a ver un desplazamiento de humedad en el ambiente general por eso es importante medir la cantidad de precipitaciones que tenemos al año entonces ahora tenemos otro tema es la amplitud térmica otra variable aquí es donde vemos la temperatura máxima y mínima que se pueda presentar en el lugar en el que yo esté haciendo el proceso de secada si tenemos unas temperaturas muy agresivas también entre la noche que es muy fría y de pronto la mañana muy entre 10 de la mañana mediodía o la tarde que sea muy muy caliente esto también va a afectarnos el secado es importante tener muy claro esto porque todas estas definiciones nos van a ayudar a entender mucho mejor el secado de una manera mucho más general y saber manipular o gestionar estas variables nos ayuda a tener un éxito en un secado adecuado que en términos de secado pues si hablamos de un objetivo primario que es reducir la humedad del grano de café hasta el 10 o 12% existen muchas vías para poderlo lograr y debemos elegir la mejor vía que podamos o que tengamos a nuestro alcance según teniendo en cuenta las variables que acabamos de ver según la temperatura del secado la humedad relativa del aire la temperatura del ambiente las precipitaciones y la amplitud térmica entonces es muy importante que tengamos eso muy claro ahora hay algunas etapas que tenemos que tener en cuenta para para entender un poco más de qué se trata el secado sea cual sea el tipo de secado que estamos estudiando o accionando tenemos unas etapas entonces tenemos la etapa del oreado ¿sí? vamos a ver que es en el en la etapa en la que el grano pasa de contener el 55% de humedad al 47% de humedad es como cuando arrancamos un proceso de tueste digámoslo así es como cuando estamos evacuando o secando el grano en esa etapa primaria en el tueste lo podemos imaginar de esa manera porque aquí también hay una curva solo que la curva es en porcentaje de humedad en la que tenemos una humedad muy alta al inicio porque en algunos procesos el café termina estando muy húmedo si digamos estamos haciendo un lavado con fermentación y contacto con agua el grano pasa a tener una humedad al 55% a descenderla al 47% y bueno esta humedad se remueve un poco más fácilmente con temperaturas que son superiores a 65 grados hay unos problemas y es que se puede ocasionar una muerte inminente del embrión en este caso si se hace mucho énfasis porque hay tipos de secado que que se utilizan en algunos países productores para ser más rentables y es el secado mecánico perdón por adelantarme un poquito el tema pero es que es importante aquí acotarlo y es que cuando no manipulamos muy bien la temperatura dentro de los hilos de secado podemos lograr esto 65 grados que afectan directamente al embrión normalmente si estamos secando al ambiente como pasa en los secados de tipo marquesina o o camas o o patios no vamos a llegar nunca a 65 grados eso es algo que no va a suceder ni siquiera en el desierto del Sahara donde el máximo son casi 40 grados si no estoy mal o 44 grados o sea 65 no vamos a lograr pero lo que sí vamos a lograr son otras condiciones que también son importantes a tener en cuenta que ya tienen que ver es como con contaminación y ese tipo de cosas luego vemos la siguiente fase que es el pre-secado el pre-secado aquí vemos una etapa un poco más lenta de nuevo pensemos como si estuviéramos en una tostadora y estuviéramos como traslapando o extrapolando esos dos conceptos como una curva de tueste como con una curva de secado aquí en este caso en el pre-secado vamos a ver una disminución ya del 47% que fue hasta donde llegamos en el oreado al 30% de humedad y aquí lo que hacemos es que como lo decía es un proceso un poco más lento ¿sí? y y la porosidad del grano en este caso todavía está un poco expuesta digámoslo así todavía el grano está susceptible y vuelvo a hacer énfasis en lo mismo no llegar a temperaturas que sean superiores a 65 grados porque puede ser pues nocivo para el grano luego tenemos la tercera fase del secado que es el secado como tal es la última etapa y aquí es donde vemos una disminución desde el 30% de humedad hasta llegar a una corrección entre el 12 o 11% de humedad lo que necesitamos pues para estabilizar el grano esta última fase ya moviliza la mayor cantidad de agua del interior del grano hacia afuera y y ahí es donde logramos entrar a esa primera fase de estabilización digámoslo así ahora vamos a ver por aquí unas variables también del proceso de secado que bueno unas sí unas variables que incluyen es como directamente ya qué es lo que le pasa al grano durante el proceso de secado entonces vamos a ver temperatura ambiente humedad relativa humedad del grano y actividad del agua ya refiriéndonos al grano directamente entonces aquí vamos a a citar la temperatura ambiente como habíamos hablado hace un momento factor que es fundamental entender para poder gestionar qué tanta qué tanto del ambiente yo puedo utilizar para afectar el grano de manera positiva cómo puedo secar el grano de una mejor manera según la temperatura o la lectura de temperatura que tengo en la finca porque todo esto puede llegar a afectar si tengo unos climas muy extremos en la finca debo cambiar el método de secado porque no sería lógico que si yo tengo unos climas digamos que son muy lluviosos entre la noche y la mañana y ya muy calurosos entre la tarde pues normalmente el café no puede permanecer en las noches al aire libre porque pues ya sé que me va a ser afectado por la temperatura del ambiente ahora la humedad relativa también hemos hablado como del porcentaje de agua que forma parte pues obviamente en forma de vapor que forma parte del aire y esto hace que el café tenga una afectación higroscópica o sea la humedad del ambiente se relaciona directamente con el grano es porque el grano tiene una capacidad de supervivencia de tipo higroscópico es decir que se va a alimentar un poco captando la humedad del ambiente cosa que si está muy por debajo de la humedad requerida va a captar la humedad del ambiente suficiente para poder prosperar esa es como una de las funciones que tiene el grano ahora si la humedad del ambiente es muy alta va a ser muy difícil de nuevo gestionar o sacar la humedad completa del grano hasta lograrlo estabilizar ahí de nuevo vamos a tener que hacer cambios o ajustes en el método de secado para poderlo lograr luego está la humedad del grano entonces hablamos anteriormente de esas fases en las que pasamos del 50 al 47% de humedad y luego del 47% al 30% y luego del 30% al 12% entonces aquí es donde vemos que esos pasos o esas fases deben tener un cuidado especial porque tampoco es que pensemos en que vamos a ser totalmente eficientes y que vamos a tener un excelente sabor las cosas no funcionan así si yo quiero secar en el menor tiempo posible debo también sacrificar algunas cosas no es que yo vaya a pasar del 50 60% de humedad que contiene un grano al 12% de un solo golpe y no tener una repercusión a nivel celular en el grano debemos siempre pensar eso que la termodinámica está como nuestra contra cuando queremos hacer las cosas muy rápido en este caso el grano al ser un ser vivo el grano de café al ser un ser vivo se va a ver afectado por este cambio tan brusco que queremos hacerle y una de dos o intentar recuperar su humedad relativa de una manera veloz también o número dos puede verse afectado tan afectado el embrión que pueda morir eso puede suceder entonces los métodos de secado que más éxito han tenido en el mundo de la especialidad son los métodos de secado lentos en donde paso a paso estamos haciendo una reducción de humedad de una manera consciente y consistente entonces acá tenemos que ver es que el agua la actividad del agua del grano ya pasándome como al siguiente tiene unas funciones específicas y es que es muy importante porque si normalmente pensamos en llevar la humedad del grano de café entre valores de 10 a 12% la actividad del agua es fundamental porque dependiendo de estos valores puede afectar o no las propiedades organolépticas y generar cambios brutales digámoslo así en cuestión de microorganismos o como decirlo una desprotección digámoslo así una falta de protección del grano al ser atacado por microorganismos bacterias hongos bueno ese tipo de cosas esa es una de las funciones que cumple la actividad del agua es un factor que está directamente relacionado con la humedad y puede también depender en cierta medida de la densidad del grano entonces aquí tenemos que hay valores en la actividad de agua que se pueden expresar entre 0 y 1 para el café en pergamino pero luego al despulpar el 55% de la humedad que se tiene en un valor de actividad de agua es del 0.97 o 0.98 y así entonces cuando el café por ejemplo en pergamino seco o bueno ya después de ser trillado con humedad entre el 10 al 12% llega a tener una actividad de agua con valores entre el 0.6 al 0.67 mientras que el café ya tostado llega a tener humedades inferiores al 3% y aquí el valor de la actividad de agua pasa a ser entre el 0.1 al 0.4 si tenemos en cuenta esos valores nos damos cuenta también que el crecimiento de hongo se puede presentar cuando hay valores de actividad de agua entre el 0.75 y 0.8 crecimiento de levaduras se puede dar entre el 0.8 y 0.9 y las bacterias crecen en valores entre 0.85 y 0.95 de actividad de agua entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque también es una de las formas con las que podemos descuidar el grano o bueno no teniendo en cuenta estos valores o estas variables se puede descuidar el grano de tal manera que podamos tener ataques inminentes por microorganismos y en algunos casos si hablamos de excelso de manera física muchas veces no se nota cuando el embrión ha muerto hace un tiempo muy corto no se ve físicamente en el grano pero sí que se va a manifestar luego en el tueste y luego en el sabor entonces es muy importante tener estas variables del procesamiento del secado muy claras ahora vamos a hablar un poquito sobre la ingeniería del secado aquí le voy a dar la palabra a Víctor con la psicometría esto es un término muy 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 interesante vamos a ponerle bastante cuidadito listo bueno entonces como mencionaba pues José con las variables cada una de ellas tiene un impacto pues bastante fuerte en cuanto a las condiciones de secado cierto principalmente debemos pensar que cuando estamos secando estamos extrayendo humedad en este caso del café y esa humedad va hacia el aire a su vez el aire también contiene una humedad entonces eso también es un factor determinante sabemos pues que el aire en sí mismo es una mezcla de varios gases principalmente nitrógeno en su mayoría contenido de oxígeno algunos otros gases y entre esos gases está el vapor de agua que tienen impactos directos sobre lo que es la humedad del grano y en consecuencia la humedad relativa perdón la actividad de agua que va pues muy ligada a eso entonces que sucede durante el secado el vapor empieza a salir del grano por medio de difusión a través de sus paredes celulares porosidades pequeñas cavidades que tenga el grano y sale hacia el aire el aire a su vez es arrastrado porque está en constante movimiento entonces eso genera en esa superficie del grano del grano con el aire genera una zona que se conoce como una zona de baja presión es decir como el aire está en movimiento y se está llevando toda esta humedad entonces hay masa ahí había masa en ese caso pero como ya no está esa masa la presión ahí disminuye y eso propicia que el vapor de agua siga saliendo constantemente para llenar digamos ese pequeño vacío entre comillas que se ha formado allí entonces ahí es muy importante el contenido de humedad que tenga el aire porque digamos que si tenemos un aire ya muy cargado de humedad o sea con una humedad relativa muy alta pues va a ser poca la humedad del café que pueda contener en forma de vapor y si es poca significa que el proceso de secado va a ser muy lento por consiguiente el valor de la actividad de agua va a ser muy alto por más tiempo del que debería y podemos tener problemas como decía José de proliferación de microorganismos a lo que son levaduras algunas esporas por parte de hongos y bacterias entonces esta es la importancia y hay que recalcarlo de la humedad relativa del contenido de humedad que tenga el aire que si por ejemplo a pesar de que tengamos una temperatura alta si el aire está demasiado cargado de humedad sencillamente no va a no va a haber proceso de secado no va a haber manera de que el aire pueda soportar esa carga de humedad de hecho en algunos casos puede suceder lo contrario y es que antes el aire le pase humedad al grano de café porque tiene demasiada humedad entonces ahí hay una eso se puede entender también como un concepto de la termodinámica y es que según la termodinámica un líquido volátil en este caso el agua siempre tiende a estar en equilibrio con su forma gaseosa en este caso el vapor de agua entonces que que sucede en el proceso de secado como el agua que está en forma líquida dentro del grano empieza a evaporarse y a salir cierto significa que el agua que aún queda líquida busca estar en contacto con su gas ese vapor de agua pero como tenemos el aire en movimiento ese equilibrio nunca se va a lograr ese equilibrio entre el agua líquida y el y el vapor de agua es muy difícil que se logre y no debería lograrse precisamente para que para que el agua se vea forzada constantemente a producir vapor y de esa manera pueda salir del del grano de café debemos tener en cuenta que para que el agua se evapore no es necesario que hierva cierto el agua y los demás líquidos volátiles independiente de llegar a su temperatura de hervor siempre se van a estar evaporando precisamente en busca de ese equilibrio que les menciono según pues algunas leyes de la termodinámica entonces como en consecuencia también a medida que se vaya secando el café a medida que se vaya liberando ese vapor de agua esa humedad que está contenida en el grano cada vez la diferencia entre vapor de agua en el exterior y agua líquida en el interior del grano esa diferencia cada vez se va a hacer más pequeña ese gradiente cada vez se va a hacer más pequeño y eso que genera eso genera que el proceso se vaya haciendo cada vez más lento entonces al principio el proceso de secado es un poco más rápido desde sus etapas por ejemplo de oreado y de presecado que mencionaba José ahorita es un poco más rápido porque la humedad está más alta entonces el gradiente entre las humedades es mucho mayor y por consiguiente se puede liberar ahora bien cuando va disminuyendo con latinamente esa humedad también va disminuyendo la diferencia y por consiguiente el proceso se va haciendo cada vez más lento por lo que es importante también manejar de pronto algunos otros requerimientos de temperatura en el secado durante esa fase ya ahí entonces de todo esto que les hablo es para darles un poco de contexto acerca de precisamente una ciencia una rama de la física que se encarga de estudiar estos fenómenos y que se llama la cicrometría entonces la cicrometría en sí lo que es es el estudio o la determinación de las propiedades físicas y termodinámicas del aire seco y el vapor de agua en conjunto o sea es la física que estudia las propiedades del aire húmedo por decirlo de alguna manera entonces que se puede determinar con esto en términos de secado es medir es saber cuánta humedad es capaz de extraer el aire en determinadas condiciones de temperatura de humedad relativa de presión entre otros factores entonces principalmente dentro de la cicrometría se manejan algunos conceptos como son como mencionaba José ahorita lo que es la humedad relativa tenemos la humedad absoluta humedad de saturación que es la máxima humedad que puede contener el aire a una temperatura determinada tenemos también el punto de rocío que es cuando el vapor de agua empieza a volverse líquido otra vez que ocurre este fenómeno en la condensación es una medición también de unas temperaturas que se denominan temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo que es un termómetro de bulbo que en una forma puede así circular y se mide la temperatura en seco y luego se le coloca un paño húmedo encima y se toma también esa temperatura entonces eso genera un gradiente que también es importante a la hora de analizar la cicrometría pues del aire que se tiene y otro factor muy importante también es la entalpía la entalpía del aire que en resumidas cuentas es la energía de un sistema en este caso de la cicrometría de la mezcla del aire húmedo con perdón de la mezcla del aire seco con el vapor del agua entonces de aquí de todos estos conceptos que salen a raíz de de todas estas mediciones se realizan unos diagramas especiales a manera de curvas se denominan diagramas ciclométricos y gracias a esos diagramas es que se puede estudiar de manera precisa cómo se da el proceso de secado a la vez que permite también optimizar el diseño de algunas mecánicas o algunos tipos de formas de secar el café es muy importante también notar eso y de hecho es muy bonito porque miren que toda esta física que de pronto hay veces se vuelve un poco tan compleja implícitamente se está aplicando incluso por los caficultores más tradicionales al momento de secar sus cafés vean que porque un caficultor no sea de pronto muy tecnificado no significa que esté haciendo las cosas mal de hecho la mayoría de la caficultura por ejemplo en un país como Colombia es artesanal y se obtienen muy buenos resultados y es muy chévere ver cómo todo esto tan complejo se aplica digamos de forma implícita y que al estudiarse puede ayudar también a mejorar un poco los procesos elevando los estándares de calidad entonces es gracias a esta ciclometría que se pueden por ejemplo hacer estos diseños de secadores mecánicos cada vez más eficientes con mayores controles de igual manera se pueden diseñar cuartos especiales de secado o marquesinas especiales para secar que ya es lo próximo que les voy a pasar a explicar acá un poco de las mecánicas de secado para que entendamos mejor cómo esa relación pues entre la ciclometría y el café entonces para secar digamos que tenemos dos grandes alternativas está el secado al sol en resumidas cuentas es el aprovechamiento de la radiación solar del calor perdón que genera el sol para ayudarnos un poco también a evaporar esa humedad del grano y que sea fácil para el aire retirarla y por otro lado tenemos los secados mecánicos que ya es estos secados pues con máquinas diseñadas específicamente para eso ya con tus controles y todo pues para llevar acá un proceso óptimo entonces con el secado al sol que tenemos tenemos un secado que utiliza grandes áreas de superficie para secar el café generalmente hay algunos problemas en cuanto a la exposición al ambiente en algunas técnicas de secado al sol igualmente son métodos susceptibles a la a la a la infestación por plagas a la contaminación a estar pues como afectados por alguna gente externa de por ejemplo animales ¿cierto? entonces hay que tener un poquito como de cuidado ahí en esas prácticas además de un poquito de excesiva radiación solar también exacto debe ser en zonas que lo permitan obviamente que ya de pronto en algunas zonas en donde la pluviosidad sea muy alta pues va a ser muy difícil conseguir un proceso de secado óptimo entonces esos son como todos estos factores que precisamente mencionábamos al principio el ambiente la pluviosidad la humedad relativa etcétera que ayudan a definir cuál proceso de secado es el que se ajusta pues como de mejor manera al proceso que tenemos pues a disposición entonces en cuanto a procesos de secado al sol tenemos lo que es el secado en patios que es uno de los procesos más tradicionales precisamente el secado que se da en estos grandes patios generalmente de cemento ¿cierto? permite secar mucho café pero asimismo la desventaja es que requiere mucho espacio ¿cierto? el café requiere estar en unas capas de aproximadamente 3.5 centímetros de grosor eso equivale más o menos a una roba de café sea 11.3 kilos por metro cuadrado entonces siempre se requiere bastante espacio si es una zona de producción con alta capacidad entonces eso puede hacerlo un poco menos viable en términos digamos financieros pues económicos es demasiado espacio solamente dedicado a eso generalmente estos patios tienen una leve inclinación para permitir que el agua vaya deslizando que no hayan empozamientos o charcos que puedan arruinar el café que se está secando así mismo como debe ser una superficie lo más plana posible para que no tenga baches que no tenga de pronto huecos o algunas zonas donde precisamente el agua se pueda empozar luego tenemos el secado en elvas que se ve acá y el secado en carros que son secados muy parecidos también consistan de unos cajones generalmente de madera hay veces están sobre el piso otras veces tienen unas pequeñas rueditas que van sobre unos rieles y eso permite el protegerlos debajo correrlos para protegerlos bajo algunas estructuras hechas bajo techo de forma que las condiciones ambientales no afecten tanto el café y el proceso de secado pueda darse de mejor manera que son estos secados en carros y secados en elvas muchas veces también cuentan con sistemas de techos plegadizos también para ser cerrados o abiertos en caso de que hayan condiciones ambientales adversas y se pueda llevar a cabo el proceso de secado de la mejor forma posible ya luego seguimos con las camas africanas es un método también que podría ser uno de los métodos de secado al sol más eficientes se denomina así pues porque su primer uso se dio en Kenia en África y consta de una estructura hecha de madera generalmente con una con un fondo de malla con una malla dispuesta pues en la estructura eso que permite que contrario por ejemplo a secar al sol en un patio o en las selvas o en los carros que el aire principalmente circula por la parte superior de la masa de café que se está secando en el secado en camas africanas también circula por debajo precisamente porque tiene ese fondo en malla entonces eso permite un secado mucho más eficiente más rápido más estable y también está un poco alejado por su altura de algunas plagas animales etc luego seguimos acá con lo que serían las marquesinas que es un diseño las marquesinas son como un diseño de secaderos a manera de un de un invernadero generalmente tienen esta forma parabólica y pueden constar de varias compuertas o ventanas que se abren y se cierran para regular el flujo del aire que está entrando a la marquesina entonces es una manera también como de controlar ese caudal de aire que está entrando para secar el café y de esa forma también conseguir un método de secado mucho más eficiente mucho más limpio porque miren que aquí el café está cubierto no se encuentra tan expuesto al ambiente y con muy buenos resultados entonces generalmente dentro de esa estructura que les mencioné se ubican secaderos a modo de mallas africanas también con fondos de malla esto es lo más conveniente de forma que el aire pueda remover humedad tanto por encima como por debajo de la masa de café entonces eso también es una gran ventaja al momento de secar como les mencionábamos ahorita debido a que estos métodos de secado al sol requieren mucho espacio se recomiendan digamos como para pequeños caficultores como para pequeños productores de menos de más o menos unas 500 arrobas al año que sería igual a 5600 kilos aproximadamente que precisamente permita pues como aprovechar un espacio que sea acorde a la a los ingresos digamos que ese café genere que se pueda aprovechar pues financieramente de la mejor forma y luego tenemos acá lo que serían los métodos de secado mecánico entonces como les mencionaba ahorita son métodos de eficiencia máxima permiten pues realizar curvas de secado ya más complejas son métodos en donde el café está totalmente protegido de contaminaciones externas durante el proceso de secado y precisamente por esa eficiencia y por el poco espacio que suelen ocupar se recomiendan ya para productores más grandes ya sus diseños pues varían en función de la de la capacidad pues que se esté que se esté dispuesto a secar hay secadores desde desde los 60 kilos aproximadamente perdón desde las 60 robas hasta casi las 500 pues que ya son secadores industriales y eso permite precisamente como les decía acelerar un poco esos procesos de secado siempre y cuando se cuiden las temperaturas de rigor las temperaturas que no vayan a afectar tanto las paredes celulares del grano porque tengamos en cuenta que el grano al verse sometido a temperaturas está en un proceso constante de expansión cuando hay una temperatura alta y contracción cuando hay una temperatura baja entonces esa contracción esa perdón esa expansión esa contracción van desgastando las paredes celulares también si tenemos temperaturas muy altas por ejemplo en el secado mecánico pueden ocurrir problemas como cristalizaciones del grano entonces ya el grano se vuelve muy quebradizo muchos de sus precursores pueden dañarse y también puede pasar que el grano en su superficie se seque y se genere un sellamiento es como si el grano sellara toda su capa más externa entonces ahí lo que pasa es que adentro del grano todavía queda un contenido alto de humedad que no es posible sacarlo entonces también es importante tener en cuenta ese control de las temperaturas al igual que por ejemplo usar temperaturas muy bajas donde la energía para que el agua se pueda evaporar va a ser menor es decir que el agua se va a evaporar más lento y por consiguiente la actividad de agua en un valor alto va a perdurar mucho más tiempo lo que como ya vimos puede desencadenar crecimientos microbianos entonces realmente digamos en todos estos procesos de secado sea secado solar sean secados mecánicos se deben tener muy en cuenta todos esos factores ya la diferencia es que en uno hay más control que en otro en algunos en algunos de ellos y por consiguiente los resultados serán distintos principalmente por el lado de la eficiencia pero en resumen es eso perfecto bueno hasta ahí hemos llegado con el tema aquí está la bibliografía y ahora sí vamos a empezar con la fase de preguntas por aquí ay perdón con la fase